La Uclarola hace un invierno aguardé La lluvia premoniza la pasión Un día nos sorprenderá con su graveza El fuego eterno e inmortal le dará fuerza A Leptraru En cautiverio aprendiste que El invasor si se puede vencer Y levantaste del temor y la tristeza A un pueblo fuerte que vio en día su grandeza A Leptraru Trar o velos Tú calmarás nuestra tristeza Trar o velos Tú nos liberarás Tu brazo fuerte Te empuñará la lanza fresca Tu voz potente nos empujará Leptraru Lautaro Leptraru Lautaro Leptraru Lautaro Guerrero avanza De la verdad Claro 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 Velos Llora tu pueblo La tragedia Ay, 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 ay No se me escucha más Y el viento eterno Hoy susurrará en tu nombre Fuego divino Que me hace cantar Leptraru Lautaro Leptraru Lautaro Leptraru Lautaro Leptraru 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 ¡Leftado!